Diablos locos ¿Y qué hago con tu decisión? Ya ves que estoy sufriendo mi vida Sabes que lo siento Sé que no hay explicación Pero si yo pido perdón Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí? Seguramente ser feliz Si no es estorbo que habla tanto por las noches Quizás al fin puedas dormir Ya ves que estoy sufriendo mi vida Quizás me lo merezco Ni modo que culpe al alcohol Pero si yo pido perdón Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy De rodillas ante ti, mija Perdóname Y de rodillas te pido perdón Frente a tus amigas ya ves como son Si quieres que me humille Y llamo a la estación Les pido una canción Y una dedicación Que diga que sin ti yo soy capaz de todo Que si me falta lloro como un lobo Disculpa la exageración Mírame amor Pido perdón Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy Pero si yo pido perdón Me pongo de rodillas A ver si cambias de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy, aquí voy Aquí voy Donde tú quieras Pero perdóname No, no 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 Gracias por ver el video